En Canal 6, todos los domingos por la noche, las películas de Cinemanía serán las mejores. A las 8 de la noche llega La Aventura. Una consentida chihuahua se encuentra perdida en las humildes calles de México, sola por primera vez en su vida. Debe confiar en algunos inesperados nuevos amigos que le ayudarán para llegar a casa. Una chihuahua de Beverly Hills. A las 10 de la noche el drama te atrapará. Una mirada extremadamente honesta de las relaciones modernas. La historia de 4 años, sus encuentros casuales, su inmediata atracción y sus brutales traiciones. Llevados por el deseo. Disfruta de la mejor parte del fin de semana en Cinemanía. Este domingo 1 de diciembre, iniciando a las 8 de la noche. Conéctate a Canal 6.